El oficial será imputado por los delitos de homicidio agravado y privación ilegal de la libertad. Se espera que el coronel Núñez responda ante la justicia y comparezca de manera voluntaria ante las autoridades. La audiencia de imputación de cargos está programada para mañana miércoles 7 de septiembre ante un juez de control de garantías de Cincelejo. Otras noticias. Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional y miembros del Comando contra Amenazas Transnacionales lograron destruir dos laboratorios para el procesamiento de droga en la región del Catatú. Los laboratorios estaban ubicados en el municipio de Tibú, en norte de Santander, y albergaban más de 3.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, logrando un importante golpe contra el narcotráfico en esa zona del país. También fueron encontrados y destruidos más de 248 galones de insumos líquidos y 160 kilogramos de insumos sólidos. Las autoridades aseguraron que este complejo estaría avaluado en más de 3 millones de dólares. Y el gremio de transportistas salieron a las principales vías en el norte del departamento de La Guajira para protestar por el estado de las carreteras y por la inseguridad. Los conductores bloquearon las vías que conectan los municipios de Euribia, Maicao, Manaure y el sector de Puerto Bolívar desde tempranas horas de la mañana de este lunes. Según José Alejandro Mejía Romero, el representante legal de la Asociación de Transportadores, expresó que debido al estado de las vías, los accidentes siguen aumentando y sus vehículos están deteriorados. Según los manifestantes, la administración local habría incumplido acuerdos logrados con el sector hace ocho meses. En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó un robo dentro de la Catedral Primada, una de las más importantes del país. Según explicaron las autoridades, los delincuentes ingresaron y se llevaron una copa de oro y plata con incrustaciones de diamantes y esmeraldas. Al parecer, no ingresaron de forma violenta ni forzaron las cerraduras del lugar, sino que el robo se dio por el factor de oportunidad. La copa robada podría tener un valor que superaría los ocho millones de pesos. No se ha confirmado que otros elementos fueron extraídos de la Catedral. Las autoridades de salud de Colombia advirtieron que los casos de viruela del mono siguen aumentando en el país. Los expertos explican que la enfermedad ya habría pasado a su fase comunitaria, es decir, que ya no se puede rastrear a todos los contactos de los pacientes infectados. Esta situación facilitaría la transmisión del virus porque los contagiados ignoran que lo tienen. 1.461 posibles casos de enfermedad han sido analizados, de los cuales 938 casos han sido confirmados, mientras que 523 se han descartado. Estos datos, según el último reporte del Instituto Nacional de Salud. Atención, porque de acuerdo con información integrada por Yolanda González, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del IDEAN, existe un 86% de probabilidad de que continúe el fenómeno de la niña en Colombia en este segundo semestre del año. La funcionaria agregó que las lluvias serán más intensas en la región andina y Caribe y que actualmente hay alertas vigentes en algunos ríos del territorio colombiano, como en la Cuenca Baja del Río Magdalena, el Canal del Dique y en el pie de Monte Llanero. La ministra de Ambiente, Susana Mohamad, acompañó a la directora del IDEAN en la entrega de este pronóstico e hizo un llamado a las autoridades ambientales para fortalecer la actualización de los mapas de amenaza que ayuden a generar alertas de prevención. ¡Gracias!